y muy buenos días para contaros y para contar feliz halloween a todos y iba a decir feliz feliz halloween nada que ver no había feliz halloween para todos o sea la verdad pásenla muy bien esta noche busque mucho dulce asusten a la gente vayan disfrazado con sus con sus hijos con sus hermanitos con su hermanita con su hermanito todo lo que sea también los adultos pueden ir a la fiesta de halloween que también sé que según tengo entendido hay alguna fiesta de halloween que va a haber esta noche únicamente por esta noche no más capaz que dura estarás 2 1 2 de la mañana depende depende no sé muy bien no tengo muy buena no tengo muy informado la data sobre las fiestas esas pero no importa vamos a proceder a lo que nos compete hoy vamos a estar jugando lo que es al alguien suar infección va así es el enjambre alguien es un juego multijugador también de un solo jugador también es sobre es un shooter así en vista de helicóptero de arriba vamos a jugar primero lo que es el jugador 1 el modo campaña el descanso de jacob tenemos jet map dead match área de 9800 land escape operación clean sweep paranoia investigación 7 lágrima de tarno el capítulo 1 inserción vamos a probar está aquí está el capítulo 1 inserción vamos a comenzar normal 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 muy bien juego amistoso regular ok desafío onslaunch vamos a quedar vamos a quedar el juego alguien suam ractic drop esta vendría a ser la secuela de lo que es alguien suar porque hay dos y lo lindo de este juego es que lo puedes conseguir de forma gratuita está gratuito en este así que aprovechen para descargarlo no sé hasta cuánto va a ser gratuito pero por lo menos el juego me han dicho que es bueno es entretenido tenemos el oficial especialista de armas médico técnico técnico médico oficiales ok yo elijo por ambos estoy escuchando veamos compañero voy a especialista de armas médica y el técnico muy bien y veamos misión vídeo que comenzar misión ahí está el capítulo 1 inserción normalmente este juego no se juega con joysticks lo estoy probando hace poquito lo que es el modo versus es el digo el modo online y no es únicamente se puede jugar con teclado y mouse veamos ese es el mapa tengo que llegar a superficie suma para bastante largo vegas vamos con el espacio saltamos con el shift pasamos lento para apuntar y bueno con la mira del mouse es para disparar ahí te aparecen los aliens destruyendo destruye la mina láser con destruyelo con mining láser a ver a ver ahí está con los efe con los efe 1 2 3 y 4 cambiamos cambiamos lo que es el ar el personaje que más no antes es una cueva así la cosa de cual es la mira láser ahí está con el scrolling cambiamos de armas a ver ok no no es con el este cuál sería a ver no tampoco está no puedo encontrar la mira láser ahí está con la y recogemos bengalas bengalas la y para of them itens a ver a ver a ver ok hay derrumbes ahí está la mira láser y el pda bueno estas son pistas que nos dicen como a ver a ver a ja ah ya entiendo eh ya entiendo muy bien muy bien vamos acá de regreso a la a la prorroca esta a ver que había algo no no había nada al pedo no importa por lo menos tenemos la mina láser capaz que no puedas seguir más adelante para lo que es había alguna puerta agua y algún paseo secreto del túnel a ver a ver veamos veamos o camino bloqueado o 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 ¡No! 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 Investiga solo. Viste, investiga la señal. Llega la salida. Ok. Lo tenemos acá. Vamos a cambiar de arma. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Una! ¡Para que lo veste! ¡Eso, tomó una pinha! ¡Para que lo veste! ¡Si, no me damos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! hay que sobrevivir a esto, ¿eh? ¿Y esto? No sé, yo le hacía. Vale, aquí hay algo. A ver, a ver. Acá hay otro, otro PDA, las pistas, para caber. Mierda, ¿eh? Acá se pudió todo. Carate, caratazo. Mierda. Se puso difícil, ¿eh? ¡Wow! Eso sí fue intenso, fue intenso. Bien. A ver, límite, a ver dónde llegamos. Eh, hay que botar la vuelta. Y morimos ahí, justito ahí. Todos morimos ahí. Ok. Eh, stats, sumarios, sumarios. Debloqueamos una arma. Ah, mira vos. Una Itaka. Muy bien. Stats. No, eso ya está. Eh, vamos al menú principal. Bien. Vamos a jugar online, ¿sí? Un juego público. A ver, no hay partidas, parece. No sé. ¿Dificulta normal? No. Está ahí online, vamos a probar. Hay que dar nuevo juego, jugar con amigos. Con amigos. Tampoco una edad. Ok. Bueno, esto ha sido lo que es Alien Swarm 2. Por así decirlo, ya se me olvidó el nombre de la segunda parte. RactiDrop. Ahí está. Alien Swarm RactiDrop. Espero que les haya gustado. Like, suscribirte y dejando acá tus comentarios. Están en Facebook, Twitter como en YouTube. Y también seguíme por Instagram. Y bueno, será hasta la próxima, ¿sí? Y sigan disfrutando de Halloween. ¡Nos vemos!